Marcharemos todos juntos y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Aplaudan fuerte esta tarde Aplaudan fuerte esta tarde Y confiando en la oración Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más copanas Oraciones Aplaudan fuerte esta tarde Aplaudan fuerte esta tarde Y entonces ganaremos muchas almas para Dios Más cruzadas, más copanas Oraciones Aplaudan fuerte esta tarde Aplaudan fuerte esta tarde Aplaudan fuerte esta tarde Aplaudan fuerte esta tarde